¿Hace cuánto no mordes la almohada? ¿Cuánto hace que no te despertas cansada? ¿Hace cuánto te quedas dormida mirando el televisor? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Tus exigencias? ¿Cuántas son sus condiciones? ¿Haces el trabajo sucio para evitar complicaciones? Y no hay razón que contradiga el corazón Una excepción deja ese cuerpo avejentado Vení a jugar con este terco encaprichado En una de esas finis corre mi focio mi Protagonista de mis fantasías otra vez En mi mente sos mía y todo Y todo lo hace tan suave 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 Tan suave que Tan suave Tan suave Tan suave Y todo lo hace tan suave Tan suave Tan suave Tan suave Tan suave Tan suave Gracias por ver el video.